pero bien la verdad que recordar es volver a vivir y son momentos es un medio resumen de momentos de todo tipo y de la historia de homenaje para la nayel y falta una menor que avance la chúa también que son de los que han quedado de los que han crecido en el canal el felipe porque te fuiste desgraciado lo viste deambulando por mucho tiempo no porque vos tuviera ahí también y porque si te contamos de historia en nombre ya tenemos que buscarte los chupaderos jajaja las cámaras de bilancio los chupaderos van a hacer esta historia no y también gracias a henry por hacer el vídeo e e e e e e no hay muchos más momentos un resumen pequeño todavía no porque hay muchos más momentos de todo tipo y cuando te agarraba la chiripiolca y te ibas a medios eventos que te agarraba de más criadas seguramente no no pero el mejor de lo que estábamos ahí en la grama haciendo un evento de algo porque mickey me hizo trampa porque él no quería el huevo choro y a mí me lo querían de su padre entonces me fui y usted no me creía que hizo el cambio el de número no 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 pero no faltó el uno por uno 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 por dos dos y también cuando ese no está en vídeo porque usted me corrió no está en vídeo no está en vídeo hay un montón de veces que te he corrido pero ahí está todavía ensampado pero no es en serio hay montonazo de caídas pero como dice la maruca era la maestra de las caídas porque la maruca si no se caía las inventaba ella pero de que hacía algo hacía reales el otro que me atroque ahí está la tienda y van pues una marca y estaba yo parece que estaba al lado ¿sabe cuál pedacito? y varios bichos estaba abajo en el celdo y el lado no las vía todavía los tíos ojo no las vía y reviento al lado todo caí una cuatada me acuerdo que me preguntó que iba a haber estado en el jardín fue el de donde usted me pregunta ¿Y Miki qué es? ah ese pedacito puso un pedacito pero no puso otro en el río ajá ¿cómo dijiste Nayel? no lo puedo decir ule ¿cómo dijiste? ¿Y Miki qué es? no puedo decir la palabra ¿cómo que lo dijiste esa bien? no pero porque saber es diferente ahora ¿pero Miki qué es? mero jajaja voy a decir igual porque a mí fue como la baloncita es que era mi voz de niña era mi voz de niña ahora ya no la tenía si la tenías todavía vos ¿de verdad? si cuando gritabas no le cambia la voz vaya entonces como decía verdad ha cambiado muchas cosas pero al final pues la esencia se mantiene tiene que es divertir a la gente o tratar de divertirla o hacerla divertirse a través de los videos sacarle una sonrisa sacarle una sonrisa exacto y pues no es tarea fácil porque porque pues si va tenemos que tenemos que caernos para hacerlo reír más seguido tenemos que caernos más seguido pero digamos estas caídas son como naturales no? no 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 ajá lo que pero no es tarea que es el diario de vivir pues de que de repente va uno se cae y quiere grabar la caída de la rama donde nos caemos todos que le dije yo que no hay caída es cierto si yo veo que cae otro se me da risa hace falta un video de las mejores vomitadas de 4K y también es cierto si acuerde cuando yo comí se fue y ene como cinco vasos de que me dejó un en vivo ajá se hablamos de vomitadas en los cabos ah pero que y hasta al juego por la nariz el día entero en los cabos ah si pero la caída del diablo también cuando lo noqueó Felipe esa faltó esa es noqueada del irme cuando no cuesta el caballo con Frank que bonito bebé la caída del caballo también la de la yesa se queda trabada en el palo del caballo ah la del burro pero igual está el short de la caída del burro caballo la de la bestia no está o si está no va ajá después por eso empecé a grabar porque va a botar la matruta caballo estamos grabando a la calle de la torre ah si vamos grabando pero yo iba grabando no si venía grabando yo y el teléfono se fue también allá en Cancún fue que le dije yo te hagan cuidado que está liso también una casa que andamos viendo allá y de repente hay un montón de momentos divertidos la verdad pero bien este momentos divertidos o juegos divertidos también que hemos hecho uno de ellos es los cholos que también le gusta le gusta mucho a la gente así que que le parece si para para divertirnos un rato nosotros para despertar y para recordar también hacemos algunos hacemos algunos juegos así con globos de agua los cholos como como querés meter los globos de agua que el que vaya saliendo lo bombardeamos la vez lo hacemos así no vamos a largar demasiado en los huevos de cholo porque imagina cada uno que va saliendo y ahora hay largo hay varias mujeres son como 12 la jenny 13 la vengada de mario ajá y es un juego largo digamos ajá recordar algunos de los juegos la idea sería hacer juegos que ya hemos ya hemos hecho en el canal revivirlo para para recordar lo divertido para que la gente se recuerde cuando cuando lo hemos hecho porque por ejemplo el juego de los cholos es clásico ajá 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 en los bichos si hay bastante también juegos no los bichos no mucho era más aventura si en los bichos no hay mucho juego ajá con la pitita ajá ese también ese clásico de que bueno tenemos como cuatro años no eso una vez lo hemos hecho de acuerdo de burro pero pero el del globo con la pita que se llama mecha corta que la 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 flamita va subiendo así y si no contestas y el globo te explota te toca una penitencia un castigo también también hicimos uno porque eso lo acostumbrábamos hacerlos en la noche cada vez nos gritábamos ustedes las cuerdas para que viniéramos entonces nos poníamos así todos sentados en el suelo y ponían la botella entonces si le tocaban 10 dólares obviamente se ganaba los 10 si le tocaba el huevo choro el huevo choro también de los dulces chucos que ustedes ah si también hacían una rueda y estaba en un envase y ponían perfumes rolones cualquier cosa huevo y al que le apuntaba el 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 ganaba el premio si le tocaba huevo huevo es que dice la nayeli eso no me acuerdo yo que lo hacíamos cuando lo hicimos también cuando la fresa quedó estaba después en un evento que tuvimos que la fresa le disfrutamos uno ajá y que estaba lluviendo y que la mayoría quedaron en el corredor y que estaban como cuatro estaban afuera dijo ya basta dijo cuando le reventaron había venido doña gladio don mauricio creo yo a ver que Mickey se ganó el viaje para allá para 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 Europa si ajá si que Mickey se lo ganó si ellos le habían pagado si yo se le pegaron uno también vaya entonces comencemos con el juego de los cholos va que quienes quienes no han jugado los cholos aquí nunca que no han jugado que no lo han jugado vaya entonces mismo primero voy a jugar pero no aquí va yo 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 jugué una vez para cantar la vez pero como mujer cholos jajaja 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 es divertido el chivo el van a ver al final de toda la celebración de los de los cuatro de los ocho años y quizás más porque no han terminado todavía de preparar el especial de vídeo porque van a ser más ahorita y cuatro faltó ver el de las ayudas ese lo van a ver ya la persona cada quien lo va a ver pero pero si parte también de lo que hemos llevado a cabo a través del sabor 4k y que hemos sido como fuente o es una también una un apartado una división de lo que es el canal aparte de diversión aparte de 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 convivencia y de todo lo que hacemos bailes cantos y todo también existe la labor social también que es una parte muy importante que hemos logrado llevar a cabo y la otra vez un aniversario enumeramos las ayudas que nos acordábamos y eso fue como dos tres años creo yo y contamos como 50 y algo ayudas diferentes ayudas sociales que hemos hecho al momento ya van quizás por las 100 así que hemos hemos logrado gracias a los suscriptores pues nosotros que hemos servido como puente nada más para llevar ayuda a muchas personas y cambiar la vida de también de muchos tanto como integrantes como también gente que que ha requerido o nos ha buscado para algún tipo de ayuda o que siempre sencillamente hemos grabado un vídeo y la gente ha dicho ayudemos a esta persona y lo han lo han hecho a través de nosotros así que ese vídeo lo van a ver más adelante al terminar la serie de vídeos de nosotros que vamos a recordar también a través de juegos comidas que vamos a tener más más tardecito más adelante pero y la celebración por supuesto de los ocho años que pasó pero lo uno tenés solo un trompo mira cuántos somos ahorita como 40 hola cuál a sal de arranca cebolla está bonito también ya vamos a ver si lo jugamos por ahí ya sé ya ya sé dónde lo podemos jugar ahorita que estamos volando la huerta vaya entonces preparados chicos quítense anillos cadenas todas las chicas hombre porque ahora a también los hombres amárrense los chorros la fuerza amárrense bien que a usted tiene que ser también y nos vamos de modo le iba a tocar y nos vamos a jugar el juego los cholos